Últimos minutos de nuestro informativo y se lo dedicamos como cada día al deporte. Hoy hablamos de Vela y en concreto de ese trofeo internacional que acogió la ciudad de Torrevieja el pasado fin de semana. Contó con más de 400 deportistas llegados de 26 países. El Real Club Náutico de Torrevieja albergó entre los días 27 hasta 30 de enero la decimocuarta edición del trofeo Euromarina Optimist Torrevieja. Con representación de más de 27 países, 9 comunidades autónomas españolas y más de 50 clubes de todo el mundo sumando más de 400 regatistas, la prueba siempre es la antesala del mundial de esta categoría. Esta competición es una competición de vela infantil, no es puntuable ni clasificable para ningún otro campeonato. Por sí misma ya es una prueba importante a nivel mundial y efectivamente estamos muy contentos porque hemos conseguido traerlos en un entorno de seguridad y en un entorno también de buen clima, de buen tiempo y de buena organización y el viento nos está respetando y está haciendo posible que se haya hecho todo el programa de pruebas. Quién iba a decir hace dos meses que íbamos a poder estar aquí con 400 participantes. Afortunadamente el deporte nuestro se practica al aire libre en un entorno, ya ves, natural como no puede ser el mar de la Costa Blanca, es fantástico. Hay que decir que tras las cuatro jornadas el tailandés Hueca Banus, Delroyam Varuna y la griega Cosma Frakiski se alzaron con la victoria para sus correspondientes países. Un galardón que también han conquistado la finlandesa Lili Sofí y el alicantino Ignacio Sánchez en la categoría de sub-23.